Muy buenas chicos, chicas, bienvenidos una vez más, estamos en otro vídeo de Inazuma Eleven. Y bueno, año nuevo y novedades nuevas, básicamente. Como sabréis, he traído un vídeo hace, bueno, hace su tiempo, bueno, antes de año tampoco hace tanto, donde, bueno, explicaba un resumen de cómo se editaban los personajes y esas cositas. Y había dicho que no iba a traer ninguno más relacionado con el tema, ya que no sabía, o bueno, no había descubierto nada más. Pero ha empezado el año y esta persona, Mr. Omega, vais a tener abajo un enlace al vídeo original. Bueno, él lo trajo el 27 de diciembre, yo lo vi después de año nuevo, lo vi el 2 o así. Vais a tener un enlace al vídeo original, por supuesto. Pues esta persona ha traído un vídeo de cómo se editan a mano. Bueno, los archivos, básicamente, para cambiar los personajes, para cambiar un personaje por otro. He visto el vídeo, está muy guay, yo no había caído en este tema. La verdad es que una vez que ves cómo se hace, es sencillo, y te queda una cara de gilipollas, en plan de, bueno, cómo es que no me di cuenta antes, pero es sencillo hacerlo. Y nada, lo que os voy a traer es este vídeo explicado un poco, y bueno, y eso, tenéis abajo un enlace al vídeo original, por supuesto. Para hacer esto necesitamos dos programas, pero yo os voy a dejar tres abajo, ¿vale? Porque con tres va mejor. Uno de ellos es el Tinker, por supuesto. El otro programa sería, pues, una ROM, o sea, uno de los juegos del Nazuma Eleven, uno, el dos, el tres, el que queráis. Repito que con el tres, dependiendo de la versión, da problemas. Así que, bueno, aquí en este vídeo nos vamos a centrar en el uno, pero que podéis hacerlo con los tres. Siempre que sea de Nintendo DS, podéis hacer esto. El Tinker, como había dicho, necesitamos uno de los tres juegos. Y luego necesitamos lo que es un lector barra editor de hexadecimal, que es este programa. HXD. Bueno, vais a tener abajo también el enlace. Tanto este programa, el Tinker, como este, van a ser de sus páginas. Así que no hay virus, ni hay nada, para que nos salga el tontito de turno diciendo que hay virus por ahí. Y, bueno, estar atentos a cómo se hace. Lo primero es abrir el Tinker. Bueno, pero antes de esto, lo que os voy a mostrar es el resultado, ¿vale? Creo que es este o este, no lo sé. No sé cuál de los dos es, tengo que abrir los dos. Creo que es este, el Muestra. Voy a abrir el Muestra, porque creo que es el Muestra. Y esto es para enseñaros el resultado, lo que podéis conseguir, ¿vale? Para que entendáis un poco de lo que va. Básicamente aquí lo que vamos a hacer es coger un personaje y ponerlo donde nosotros queramos. Así podemos tener el equipo que queramos y demás cositas. Esto, por supuesto, que lo podéis combinar con el Ultimate Randomizer, por ejemplo. Que yo es lo que hice. Randomice todo el juego. Y luego el equipo principal, mi equipo, el del Raimund, pues puse los personajes que yo quería. Y ha quedado algo como así, ¿vale? También les cambié los nombres, les puse los nombres japoneses. Aquí tenemos a Mark Evans. Y aquí tenemos, pues, a uno de los hermanos. Y esto es muy divertido porque tenemos a tres de los hermanos, ¿vale? Lo tenemos a él. A él. Y lo que sería como la fusión de los dos. Este. O sea, está guapísimo. Luego también tenemos a este, que es de Thor. Que es del Nazumba Eleven 3. Tenemos a Nathan. Pero tenemos al Nathan corrompido por la Piedra Alios. Que está muy guay. Tenemos, por supuesto, a Nakata. Ya sabéis quién es. En Nazumba Eleven 3. Y tenemos, por supuesto, a Canon Evans. Tenemos al nieto, perdón. Al nieto de Axel. Y, por supuesto, que no podía faltar, pues, Shadow. Shadow, me encanta este personaje. Así que, aquí está. Como veis, yo he hecho este equipo porque, bueno, porque quise poner un poco. Quería probar si podía meter diferentes personajes. O sea, diferentes versiones del mismo personaje. Y se puede. De hecho, puedes meterte un equipo entero de un personaje. O sea, si quieres un equipo entero de Mark, pues puedes un equipo entero de Mark. Está muy guay el tema. Así que, bueno. Este es un poco el resultado final. ¿Cómo llegamos a eso? Pues abrimos el Tinker. Y aquí abrimos el juego que nosotros queremos editar. En este caso, yo he editado este. Porque, o sea, cogí el Nazumba Eleven 1. Hice un Randomizer y llegué a ese. Vamos a editar este. O sea, vamos a editar, perdón, el juego base. ¿Vale? Sin haberle puesto ningún random ni nada. El juego base. Abrimos con el Tinker el juego. Y de aquí tenemos que extraer dos archivos. Son importantes los dos. Solo vamos a utilizar uno. Pero, bueno. Podéis extraer los dos. Vale. Esto tenéis dos maneras de llegar a ellos. Que es por los pasos. Por el Data. Luego de darle a Data le damos a Logic. Un segundito. Perdón. Luego de Logic le damos a SP. Y aquí abajo del todo pues están el Unit Base y el Unit Stat. Como he dicho, no hacen falta los dos. Pero yo, bueno. Siempre los extraigo los dos por costumbre ya. Pero lo que necesitamos es el Unit Base. Aquí es donde vienen todos los personajes. Con sus nombres y cuáles son y demás. Entonces podéis. Así. O ponéis aquí Unit Base. Unit Base. Y dais aquí al buscador. Y ya os trae. Es el punto Dat. No el punto STR. El punto Dat. Vale. Vamos a extraer este. Simplemente este para no liarlo. Vamos a llevarlo aquí. Guardamos aquí. Perfecto. Y esto ya estaría. De momento nada más. Ahora lo que tenemos que hacer es. Abrir. Este archivo. Con nuestro programa. Así que nada. Vamos allá. Como veis es el. HXD. Vais a tener bajo el enlace. Y aquí tenemos toda la información del juego. Bueno. De lo que hay en este archivo. No del juego en sí. Aquí podéis buscar. Los nombres son los que vienen en la versión europea. Entonces podéis dar aquí. En buscador. Buscar y buscáis el nombre que queráis. Aquí ponéis la palabra que queráis. Esto lo dejáis tal cual. No tocáis nada. Y aquí en dirección ponéis todo. Porque así os va a buscar en todo. Si ponéis adelante. Pues si estamos aquí. Voy a buscar solo de aquí hacia adelante. Y os ponéis atrás. Pues de aquí hacia atrás. Así que vamos a poner a buscar todo. Aquí. Y vamos a buscar por ejemplo. Pues a Canon Evans. Que es el nieto de Bart. Buscamos a Canon. Y vemos que aquí nos aparecen dos. Pues le damos a los dos. En este caso es el mismo. Vale. Canon Evans. Canon. Y tal. Entonces aquí hay un personaje. Pero si buscamos a. Personajes como por ejemplo. Un segundito. Frost. Pues vemos que tenemos diferentes Sound. Tenemos a Sound Frost por aquí. A otro Sound Frost por aquí. A otro Sound Frost por aquí. Como vemos son diferentes Sound Frosters. Y seguimos buscando. Vamos a bajar un poco más. Vale. No. Hay tres. Hay tres. Sound. Sound y Sound. Como vemos tenemos. Como vemos. Hay tres diferentes Frost. O sea. Tres diferentes Sound Frost. Como. Madre mía. Ya no se habla Roy. Como he mostrado en la muestra. En el ejemplo. Pues cada uno pertenece. Un aspecto diferente. Y esto. Pues lo podemos hacer con todos. Y podemos buscar personajes. Del Nazuma Eleven 3. Que algunos aparecen. Como he hecho por ejemplo. Con Thor. He buscado a Thor. Y este es el nuestro Thor. Ahí está. También podéis buscar a los gerentes. Si queréis. Por ejemplo. Y aquí pues la tendríamos. Aquí como vemos. Hay dos. Entonces. Bueno. Se podrían poner las dos. Y a ver. Cuál es cuál. Como vemos. Es la misma. O sea. Quiero decir. Tiene el mismo nombre. Simplemente que hay dos. También podemos buscar a los Sharp. O sea. Jude. A ver. Si he puesto bien el Sharp. Muy bien. Y como vemos. Jude. También hay dos. Tipos. Entonces. Bueno. Cada uno es un personaje. Es probar. Vamos a coger. En este caso. Pues. A Canon. Vamos a coger a Canon. Vamos a ir aquí. Vale. De aquí. Tenéis que fijaros. Que todos. Tienen la misma estructura. Aparece el nombre completo. Luego aparece el mote. Vale. O sea. El nombre completo. Una barrita sin nada. O con algo escrito. Luego el mote. Y luego aquí debajo. Estas tres líneas. Y luego empieza el siguiente personaje. El nombre. El mote. Las tres líneas. El nombre. Mote. Las tres líneas. Nombre. Mote. Tres líneas. Así. Esto es muy importante. Tenerlo en cuenta. Y lo que necesitamos es. La barra de abajo entera. Y de aquí de arriba. Todo menos. Los cuatro primeros. Menos estos cuatro. Estas cuatro cositas. Que son estas cuatro cositas. Esto. Ignorarlo. Menos eso. Todo lo demás. Podemos copiar así. O darle a control C. Y copiamos. Y luego vamos al personaje. Donde lo queremos poder. En este caso. Pues lo quiero sustituir. Por más que más. Así que vamos a quitar todos estos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y aquí podemos dar. Clic derecho. Pegar. Uy. Perdón. O podemos. Pues control. Control V. Aquí. Control V. Veis. Control V. Control C. Copiar. Insertando. Vale. No escribiendo. Insertando. Y veis que esto se ha puesto en rojo. Y esto es porque se ha modificado. Pues. Guardamos. Listo. Vamos a dejar el nombre tal cual. Porque quiero cambiarlos todos. Dos. Tres. Cuatro. Pegar. Insertando. Y listo. Y como veis. Se ha guardado. O sea. Hay que decir. Aquí está una vez. Y aquí está otra vez. Vamos a hacer un par de veces más. Dos. Tres. Cuatro. Eh. Vale. Veis. Aquí he cogido mal. He cogido este puntito. Y ya me ha avisado. Oye. Que algo has cogido mal. Tenéis que tener mucho cuidado. Porque si no lo cogéis bien. Pues luego no os va a funcionar. Y va a salir cosas raras. Eh. Vamos también a cambiar a este. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y listo. Eh. Con esto también podéis buscar personajes que están ocultos. Personajes secretos. Eh. Permitirme sacar una lista. Los personajes secretos. Un segundito. Eh. Inazuma Eleven. Eh. Madre mía. Ya no me acuerdo cómo era. No me acuerdo cómo era de verdad. Muy mal por mi parte. Eh. 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 Hay unos que son el profesor Leighton. El equipo Leighton. Aquí. Ya lo he encontrado. Vamos a enseñaros. Eh. Este el equipo Leighton. Es un equipo que está. Eh. Escondido. ¿Vale? Y estos simplemente salen en la versión japonesa y americana. Eh. Porque bueno. La americana es una copia de la japonesa pero traducida. Entonces estos personajes son personajes secretos, ocultos. Eh. Estos cuatro. Anton, Leighton, Luke. Eh. Tal. Y podemos encontrarlos aquí y utilizarlos. Pues vamos a coger por ejemplo a este. Eh. Se llaman. Vale. No. Simplemente hay un Leighton. Perfecto. Vamos a ir aquí. Vamos a buscar. Buscar todo. Ahí. Y buscar todo. Y aquí tenemos a un Leighton. Aquí a Luke, Anton y Don Paolo. Vale. Pues. Eh. Vale. Leighton. Este es el apodo. Un apodo raro. Y luego tenemos estas tres. Pues es esta última. Y cogemos. Dos. Tres. Y cuatro. Perfecto. Copiar. Vamos aquí arriba. Mi equipo. Este. 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 Este son el mismo. Entonces uno. Dos. Tres. Cuatro. Aquí. Pegar insertando. Listo. Eh. Donde estaba Leighton. Debajo estaba Luke también. Vamos a cogerlo. Hay que coger todo. Bueno. Si no desde aquí. Cuatro. Desde aquí también. Así. Vale. Y vamos a ir aquí arriba. Habíamos dicho. Estos son todos iguales. Luego este era. Leighton. Este es el que hay que cambiar. Tres y cuatro. ¿Verdad? Un dos. Tres. Cuatro. Perfecto. Control. V. Y copiado. También aquí podéis modificar los nombres. Pero tenéis que tener dos cosas en cuenta. Una. Nunca jamás borréis. ¿Vale? Nunca deis al botón de borrado. Porque entonces la liáis. Entonces. La liáis. Ya está. Es que no hay más que decir. Nunca borréis. Si queréis escribir. Podéis escribir aquí. Por ejemplo. Canon. ¿Veis? Hacéis un espacio. Evans. Listo. Si ponéis un nombre más corto. Por ejemplo. Ponemos. K. O bueno. Vamos a ponerlo con K. Para que queda mejor. K. Y aquí tenemos dos espacios. ¿Veis? Estos dos. Pues no queremos letras. Pues podemos poner punto punto. Como está puesto aquí. Pero hay que fijarse aquí a la izquierda. Y vemos que estos puntos. Donde no hay nada. Son ceros. Pero estos dos puntos que hemos puesto nosotros. No son ceros. Esto se debe a que nosotros aquí. Hemos escrito punto. ¿Vale? O sea. Estos puntos simbolizan nada. Espacio en blanco. Pero estos puntos simbolizan puntos. Entonces. Para que estos puntos sean también espacios en blanco. Lo que hay que hacer es ir aquí. Y poner aquí. 0, 0, 0, 0. Aquí tenéis dos maneras de modificar esto. Uno con esto. Que es el texto decodificado. Como pone aquí. Y otro pues aquí. Que está todo encriptado. Pero claro. Quien sabe esto. Entonces. Bueno. Es más fácil aquí. Tener en cuenta ese detalle. Que los espacios en blanco son 0, 0, 0. O sea. Donde no hay nada. No confundir el espacio en blanco con un espacio. Porque el espacio es el 2, 20. O sea. El 2, 20. El 20. Coño. Iba a decir el 2, 0. Y me he confundido yo mismo. Vale. Vemos así un poco. Y luego guardamos. Guardamos. Y ya está guardado. Una vez que ya lo hemos modificado todo. Como nos dé la real gana. Pues tenemos. Este es el importante. El unibase.data. Esto es un backup. Es básicamente una copia de seguridad. Pero no nos importa. Bien. Pues vamos otra vez a abrir el tinker. Abrimos el juego que queremos. Vale. En este caso. Pues el nazoma.lb1. Vamos a abrirlo. Y aquí tenemos que buscar otra vez nuestro archivo. Yo lo busco así. Porque me gusta más. Al que quiera lo puede escribir. El unibase. A ver. Archivos. Aquí. El unibase. Tiene que ser. Vale. Unibase. Y le damos a cambiar. Cambiar archivo. Y metemos pues el. El archivo que hemos modificado. Abrir. Y guardamos la ROM. Esperamos a que nos salga esto. Y. E1. Video. Perfecto. Vamos a meterlo aquí en la página de nazuma. Y ya tenemos la ROM ahí metida. ¿Veis? Ya está. E1. Video. Aquí está. Vale. Vamos a recapitular. Tinker. Abrimos el juego que queremos. El unit. El unit base. Punto data. Queremos comprobar que es este. Le damos aquí a hexadecimal. Vemos que efectivamente es este. Que es donde trae los nombres. Un hincapé. Aquí os preguntaréis que por qué no modificamos aquí. Pues como veis. Modificar aquí. Si puedes buscar. Vale. Si puedes buscar. Si puedes andar haciendo cosas. Pero cuando buscas algo. Por ejemplo. No te aparece debajo. Vamos a buscar aquí. Por ejemplo. Eh. Frost. Como hemos buscado en el otro. Y como veis. Da problemas. No. O sea. No es que da problemas. Es que no funciona igual que el otro. Vale. No te sale aquí debajo. Las cosas. Entonces. Bueno. Tienes que ir manualmente. Tienes que. Es un coñazo bastante grande. Y es mejor el otro. Así que olvidémonos de esto. Vale. Abrimos el tinque. Con el tinque el juego. Buscamos el unit base. Con esto comprobáis que sea el mismo. Vale. Mark Evans. Veis que aquí traen los nombres. Perfecto. Extraer. Aquí. Extraer. Lo guardáis. Una vez guardado. Lo abrís. Con un editor. Por ejemplo. El HDX. Que os voy a dejar abajo. Editáis. Copiáis de. Copiáis de un sitio. Todos menos los últimos cuatro. Copiar. Vais a un sitio cualquiera. Todos menos los últimos cuatro. Pegar. Insertado. Y le dais a guardar. ¿Que queréis cambiar un nombre? Pues cogeis y lo cambiáis. Ponéis lo que queréis. Espacio. Lo que os dé la gana. Entendido. ¿No? Pues ya está. Y guardar. Por supuesto. Vamos a no guardar. Que no quiero guardarlo. Luego volvemos a abrir el tinke. Y cargamos el nuevo archivo. Y nos quedaría. Pues algo como. Lo que vais a ver aquí. Que es lo que hemos hecho en este vídeo. Vamos a ver si han metido bien a los Leighton y demás. Nueva partida. No pasa nada. Vamos a hacerlo más en grande. Y así es como se modifica manualmente esto. Como veis. Tenemos a unos cuantos canon. Estos que no los he cambiado. Por supuesto. Y me pregunto si los Leighton están aquí. O los Leighton son personajes que tengo que fichar. Dejadme mirar a ver. Vale. Aquí tenemos a Steve. Ah. Pues no. Pues he metido al mismo. Bueno. Creo que he metido la pata con la inserción. Pero. La base la veis. Veis como funciona. ¿No? Podemos meter al mismo dos veces. Varias veces de hecho. Aquí Mark es uno. Que es canon. Y este otro también es canon. O sea. Que bueno. Y el tema de. El tema de las habilidades y demás. Eso bueno. Es un poco. Problemático. Porque os puede dar problemas. Si os da algún problema. Pues tenéis siempre. El. Y echar edit. Y ya estaría. Eso sí. Cuando metéis al personaje. También se os va a poner su posición. Su atributo. Y todo. O sea. Es. Bueno. Es un poco coñazo eso. Pero es lo que hay. Vale. A Willy no lo habíamos cambiado. Quiero ver a Nathan. Porque a Nathan creo que sí que lo cambié. Y Nathan además sale aquí en el primer partido. Si veis. Nathan también es canon. Podéis hacer un equipo de canons. De canon Evans. Bueno. Nada. No hay mucho más que decir. Como veis. Esto es todo. Modificáis a vuestro gusto. Ponéis varias versiones de un mismo personaje. Podéis. Coger y buscar a. Bueno. A diferentes personajes. Coger a los del Inazuma Eleven 2. Y meterlos. En el 1. Coger a los del 3. Y meterlos. Yo quise hacer cositas por ahí. Del 3. No están todos. Por supuesto. Hay alguno que sí. Hay otros que no. Pero. Oye. Está guay. Está guay. Para echarle el rato. Podéis crear vuestro propio juego. Con esto. Y. Esto sería el tutorial. De cómo intercambiar los personajes. Poneros. El personaje que queráis. Hacer el equipo que queráis. Y ahora como un extra. Diré. Que para el que se aburre. Pues con el editor este. El hexadecimal que he dicho. Pues podéis abrir. Prácticamente. Cualquier archivo del juego. Y modificarlo. ¿Cuáles son aquí los problemas? Pues que tendríais que saber. Que estáis abriendo. Básicamente. Por ejemplo. Yo que sé. Vamos a abrir. No al azar este. ¿Veis? Si vosotros entendéis. Lo que pone aquí. Pues podéis modificarlo. No es mi caso. No tengo ni puñetera idea. Hay algunos que son obvios. Pues. Porque te ponen los nombres. Y cositas. Hay otros que bueno. Que no tengo ni idea. De lo que ponen. Así que oye. Pero para el que se aburra. O tenga mucho tiempo libre. O tenga mucho conocimiento de esto. Pues. Adelante. A hacer maravillas. Por ejemplo. Aquí tenéis la información. Había un sitio por aquí. Que te ponía aquí. En este te pone la velocidad. ¿Vale? La velocidad de. Bueno. De todo. Los personajes. El tamaño de los personajes. La. La velocidad de. De lo rápido que van las animaciones. De lo rápido que se va el personaje. De. El tamaño del mapa. O sea. Si lo ves más grande. Y más pequeño. Bueno. Solo si cambias personaje también. La cámara. La distancia de la cámara. Todo esto lo podéis andar toqueteando. Si queréis. Por ejemplo. Aquí. Pues. Pone RPG. Cámara distancia. Se entiende que es. La distancia de la cámara. Ahora no sé. No sé exactamente. Qué cámara. Pues bueno. Podéis testear aquí. Poner un número. Probar con números más grandes. Más pequeños. Y probar. Lo bueno de esto. Es que cada vez que hagáis algo. Se va a crear un juego diferente. Entonces. El vuestro base. Nunca lo vais a modificar. O sea. Quiero decir. Nunca lo vais a perder. Porque siempre que le deis. Vais a dar a guardar ROM. Y se nos va a guardar una nueva ROM. Entonces. Podéis testear todo lo que os dé la gana. Eso es lo bueno de. Bueno. Del tinkey. De estas cosas. Que el vuestro inicial. Siempre va a quedar intacto. No tengo nada más que decir. Espero que os haya gustado. Ya sabéis. Dar a like. Suscribiros. Compartirlo. Y nos vemos en un próximo vídeo. Que no sé cuándo será. Ni de qué será. Lo relacionado con esto. Recordar que tenéis abajo en la descripción. Los enlaces al tinkey. Por supuesto. El primer enlace va a ser al vídeo original. Porque. Si no fuera por Omega. Yo no habría caído en esto. Así que se merece todo. Los méritos. Suscribiros. Coño. Y darle like ahí. Al pobre hombre. El primer enlace va a ser Omega. El segundo va a ser el tinkey. O bueno. No sé el orden. Pero. El primero va a ser el vídeo de Omega. Luego vais a tener abajo el tinkey. Y también vais a tener abajo el editor este. El HXD. Que de hecho es el mismo que utiliza él en el vídeo. Todo esto. Como veis. El HXD es el mismo que utiliza él. Nada. No tengo nada más que deciros. Espero que os haya gustado. Ya sabéis. Dar a like. Suscribiros. Compartirlo. Y nos vemos en un próximo vídeo. Y nos vemos en un próximo vídeo.